Buenos días, estimados seguidores del programa, bueno del noticiero Status, tenemos una gran este sorpresa el día de hoy. Sí. Vamos a. No, adelante, por favor. Vamos a anunciar el ganador o ganadora de la dinámica que se llevó a cabo el día de ayer, entonces pues estamos muy emocionados. Sí, la verdad es que sí, buenos días a todos. Efectivamente decidimos dar la noticia en vivo y de todas maneras ahorita lo van a transmitir a nivel nacional. ¿Quién es la ganadora del diplomado fiscal en línea? Es una contadora licenciada, no sabemos. Me parece que es contadora Gloria Bernal del estado de Veracruz, muchas felicidades, me parece que el día de de ayer nos mandó la captura alrededor de las ocho cuarenta y siete de la noche con sus más de cincuenta likes, entonces, muchísimas felicidades. Los felicidades y sobre todo muchas gracias por seguirnos. Y bueno, la intención no solo es dar la la noticia, la feliz noticia de la ganadora, sino la intención también es de que vamos a regalar otro diplomado fiscal en línea, pero es un diplomado en especialización fiscal. Les comento rápido que cuáles son los temas que se van a abordar en este en este diplomado en especialización fiscal, también en línea. Se va a ver todo lo relacionado a devoluciones y compensaciones, el tema lo va a dar su servidor, va a ver el efecto fiscal de los contratos con el licenciado Feliciano Alberto Camacho, va a ver la la cuestión del ISR en materia laboral con el maestro José Manuel Gutiérrez García, la cuestión laboral también con el licenciado Francisco Arreguín, el blindaje de las deducciones con el licenciado Julio César Constantino Adar de Tijuana, vamos a ver un caso práctico de la integración del salario base de cotización, hablando del material de seguridad social, con el contador Gabriel Aranda, todo, fíjense, algo muy importante, la implementación práctica de la ley contra lavado de dinero, el llenado de los formatos, la cuestión práctica, la talacha, por así decirlo, con la licenciada, con la contadora Penélope Castro Valdés, vamos a tener un tema muy especial que es el fideicomisos con el maestro Pepe Salem de la Ciudad de México, vamos a abordar el tema de dividendos con el maestro Misael Ruiz Viramontes y la ley federal de los derechos al contribuyente que todo mundo debemos conocer, abordado el tema por su servidor, entonces, como ustedes lo observan, va a ser un diplomado muy completo, un diplomado en especialización fiscal, que lo vamos a tener a partir del día, ahora verán, a partir del día diez de septiembre, diez de septiembre vamos a estar abordando estos temas de cuatro a nueve, insistimos, vía en línea, y ¿cuál va a ser la mecánica, licenciada? La mecánica va a funcionar de diferente manera, ahora vamos a subir la imagen con la publicidad de este diplomado en la página oficial de Cruz Santos y en la página oficial de CAP Fiscal, lo único que tienen que hacer es compartirla y juntar los más likes que se pueda, pueden decirle a sus amigos conocidos, juntar los más la mayor cantidad de likes posible, y el lunes quien haya juntado la mayor cantidad de likes será ganador a este diplomado. Es correcto, entonces, el lunes hacemos el corte a las cinco cincuenta y nueve, es decir, un minuto antes de que iniciemos el programa de estatus, el próximo lunes a las seis de la tarde, entonces vamos a hacer el corte el lunes a las cinco cincuenta y nueve, y quien tenga el mayor número de likes va a ser el ganador de este diplomado en especialización fiscal, insistimos con temas muy muy importantes en la materia fiscal, y sobre todo, y lo que ha caracterizado todos nuestros cursos, cien por ciento práctico, entonces, pues la verdad es de que es una oportunidad muy grande que que tienen y que para que puedan acceder a este a esta capacitación. Este, comentarles a los demás participantes que pues desafortunadamente no ganaron y que sin embargo, pues, sí cumplieron la dinámica, pues estar al pendiente de esta nueva dinámica porque, pues, está muy bueno. Sí, ¿verdad? Entonces, la gente, entonces, los que los que no tuvieron la oportunidad de obtener este diplomado, ahorita es la oportunidad, ahorita es el momento para que lo puedan ganar, insistimos, un tema muy, un diplomado con con temas muy muy relevantes hoy en día en materia fiscal. ¿Algo más, licenciada? Muchos saludos a todos y gracias por estar al pendiente del programa. Creo que sí, muchos saludos, que le siga yendo muy bien y estamos al pendiente. Hasta luego.